¿Y si la presión se desarrolla más en el transcurso de tiempo? Y si, hace claro que yo, gracias a Dios, para los tres niños, la presión a mí nunca. Yo sé, tú supongas una cesárea, como acuerda que uno no es una cesárea, otro todo va a estar escuchando lo que habla. Pero no consigo. ¿No te avisó? No, como yo lo tomo en normal, no. Y como está interesado en cuarenta días, tiene siete vueltas, uno en la mitad. Sí, yo traigo otro reviso. Y para ir así de cuarenta días. ¿Por qué él dice que lo que quiere es un parón? Porque él no va a salir el parón que tiene dos siempre, ya. Es que ya se puede. Porque puede ir por otro lado para ver si él es el hembrero. El promotor que aquí chiquitina. Es que el género pone el hombre tanto de la mujer. Ah, o sea, el hombre. El hombre. ¿Y el que pone el qué? El género. Ah, pues el nene es el hembrero. ¿El nene es el hembrero entonces? Que pulse para ver que están ciertos que es en la paga. Ah, pero el nombre es el hembrero. Si ya está embarazado. Mi papá, mi papá es el que me engendró. Él solo es. Y mi padrastro solo es. Y no puedo decir que mi mamá, porque obviamente es casado con mi padrastro. O sea, tiene otro hogar. Y mi papá tiene un montón de hogares más para ir. Y solo es. Y solo es. Ni un varón. Sí, entonces yo no tengo ni un hermano varón. No tiene ni un hermano varón. Solo a Ariel. Ariel que es como mi hermano, pero un de... No es de sangre hermano que digan. Ajá. Pero de ahí solo. Sí, está misterioso. Porque nosotros somos siete varones y tenemos... Pero está la niña. Hay una hembra. No, entonces solo era. Y yo, esa niña, Silvio Guardia, la tratan de amor. Porque como es la única... Una narizona. Bueno. Narizona, le digo yo. Solo quieta, marizona, celda y sol. Pero así lo... Es el cabello con cariño. Con cariño. Con cariño. No, hombre, ahí igual nosotros en la primera fue bien, pues... Varones. Usted fue el primero. Sí, salió usted. Belleza. De dos por tres se apareció la perro. Ya sabes, todos salieron varones, varones, pero... Ajá. Ah, sí, 100% varones o querían ser ya. A los 30 años va a ver si es varón, varón. Bueno, ya dos personas me van diciendo eso ahorita con las caras que a los 30. Dije que usted corre el viejo, yo no sé. Bueno, para que llegue a los 30. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No, no, ¿cuántos? Porque ya... No, no, ¿cuántos? Ey, deberes, para el cumpleaños. ¿Usted qué fecha de cumpleaños, Carlos? 21. El mismo de la yemba. Sí, cuatro. Y en el mismo mes para Renes también, va. Sí. El año pasado. Aquí ya no vamos a venir a hacer un choc. Bien, acá hay. Te acuerdas cuando lo celebramos. Aquí está cerquita todo. Las tienditas hay de aquí. No, pero aquí yo... Yo tengo tabla amplia, hasta aquí en la casa, yo voy a poner a la casa. Es de mi suelo, pero voy a estar aquí. Yo voy a tener unas tres cantadas de agua, hasta aquí en la comida. Yo voy a tener unas dos libras de frijol. No, para la casa, agua y... Yo pongo los tres bebés de tortillo. Yo pongo los churros, digo, para ti. ¿Cómo, digo, para ti? ¿Cómo, digo, para ti? No tengo los churros. ¿Qué? ¿La música lo va a poner? ¿Alguna música no hay tampoco, no? ¿Música? Es de comer repack. ¿Cómo te la música incluidas ahí? Nada, a veces sí. Y ya hay en otros platos, 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 allí el torno. ¿Tú? Pero le ventila ahí. Sí, sí, que la puda como el... Esta cosita que está en la decía, sí, se acosa, siempre estaba con la necesidad. No le llevan directamente. Y más el mosquiteo. Ajá, de hacer más. Poniendo ahí es un grito que pega. a las marcas, a las brazos chinitas, duerme todo el día es posible. Claro, pero no lo dejes para dormir, ¿usted duerme? ¿O no lo dejes? ¿Tanito? ¿Y usted? ¿Ya por qué apuntar, no? No, pero no es bueno que duerman los bebés con un román cuando no duerme con el hombre, si usted duerme solita, sí. No se ve duermando un hombre. ¿Cuándo tiene el pato? ¿Qué es la que vino? ¿Juega el juez? ¿Era duerme el pobre? Ah, tiembla el frío, René. Un mes. Ven acá con él, René. René. Ya, está bien un granito. ¿Qué te acerqueas a Lili? ¿Te viene el banquito? Sí, es donde se humó. ¿Tamblo chiné? caballón. Claro, cuando lo íbamos a Marta, wey a Tapiscada. Todavía está caro, la regalos sur poquilla y chas chas. No le alcanzamos. Nunca vi. Y que hacía el premio, pero en las manos. No, en las piezas de mano, güey. Sí, fue. Fue como en septiembre, güey. No, güey, estaba lloviendo ya. No, güey, estaba lloviendo ya del otro. Pero como en septiembre, güey, antes de noviembre. En febrero, finales. Y aquí, solas. En aventuras de mi campo. ¿Alguna cólera mayor que le haya llegado a los ven? Es así, digamos, que le cayó más definitivamente. Lo del brillo, güey. Ya no le hablemos que apuñe el café. ¿Te veo? No, claro. Está muy fuerte la hora. Está muy fuerte la hora. Pues sí, esta fue el carro. No, 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 no. La que es más que Dios, cuál es, que cayó mal. Va que en el valle. Y el nene, ayuda del nene. Y el nene. No, yo no, yo lo molestaba en el pecho. No, pero yo lo molestaba en el pecho. No, pero yo lo molestaba en el pecho. No, pero yo lo molestaba en el pecho. O sea, así que hubiéramos. René está ahí con René que levantaba un mar de las bromas. No, pero ese día desde el río, güey, yo estaba allí tirando. René en el río, güey. René en el baño. No, no, no. No, no, no decía tan pesada porque fue el que veo los comentarios. No, 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 no. No, 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 no. No es pésima, pues. Ah, me dió las cosas pesadamente es o a la vez que les escucha. No, 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 pero chistosa. Es que sí, a la vez para cada. O sea, es que mire, nene lo que dice, lo que le dice no le puede decir. Pero siento que él es más pesadamente, nene. y y hasta hoy me viene a conversar que si es no me dio y yo le vi en casa no, no se enojo no, se fue por allá y esa es la que más le molesta a la que le la fue en tantas bromas camisas y ahora tengo que ver los videos a Cuba a Cuba es que Cuba es un decimos y lo dijo banquere chumito banquere chumito le dije y en bolsa ah si cuando estábamos allá esperando el bilzata yo voy a tratar de comunicar no, mire un hombre responsable con su esposa él no le ha gozado ni un momento pecador y le llamamos a Pancito Dios la lavamos a la mar y yo parecíamos el Pancito Dios y cuando votamos a Cuba y cuando votamos a Cuba cuando lo votamos en el callejón es un juego don Jorgito mejor sobre todo no diganme que en el medio diganme que en el medio diganme que en el portacín del portacín no, pero es que pero es que se trabó en un palo no, no fue que el nene no iba así empujada sino que se trabó se trabó se trabó pero el nene lo dejó lo bueno que él por la manera el capito no, no, no no, no no, no no, no ay, es Cuba felicidad a Cuba allí acá no hay de felicidad no, venga es que no fui al estado cuando íbale llevando la cara con la carterita roja era lluvia hay billetes hay billetes para todos pero en qué moto lo dejó acá si usted no la regala pero ya no hubo suerte aunque a la gran salación se me cayó a mí ay no si a mí no me funcionaba que funcionaba en las manos de la cara no, bastantes amigos se comunicaban conmigo para ayudarnos y gracias a todas ayer estábamos aportándonos pues le digo pues a la cara se echó una buena etiquetada le digo yo en el atleto que se fue donde hicimos ateos camarones que cuna es una libra por persona saludos a la al primo yo no estaba lo gastábamos todos allá sobramos cinco pesos un vestidito caro oiga y luego no nos daban transportación a nosotros no le pueden comprar vestido a ustedes no le pueden poner vestido y para comer todo y es no lo comiendo conmigo y no es que es es un adiós siempre es bueno la oportunidad de tener un canal con 6 que trabajamos la verdad creo que cuando ya hicimos el canal este ya fue como quedamos los más locos tenemos tiempo lo que llamamos más original y lo que aguantaba ya vamos a pasar igual a ratos contentos y fue bonito la verdad que me como claramente siempre pasan cositas pero lo bueno que nosotras nunca o sea tal vez lo que nos hagamos un ratito por ejemplo laura laura cuba y yo ya no estamos ahí va participando del canal en sí pero laura y comienzan me comunica con marietta con un grupo de amigas para de muchachas un grupo nosotros dos con cuba son las fotos de medio cuerpo mandar pero de aquí bueno entonces cargo bien una sorpresa para ustedes el día de hoy ha sido premiada con otro bebé ahú